pelea de expresidentes duque contra santos por acuerdo de paz con el expresidente iván duque reaccionó a declaraciones recientes de juan manuel santos novel de paz emitidas durante una entrevista con noticias caracol donde este último abordó la situación política en colombia con especial énfasis en la polarización que afecta al país por medio de un mensaje en la red social x duque cuestionó las políticas del gobierno de santos especialmente en relación con el acuerdo de paz firmado con las farc según duque quienes promovieron dichos acuerdos ahora buscan proyectarse como figuras conciliadores declaraciones de duque en su mensaje les mandatario expresó los que pactaron con las farc meter a uribe a la cárcel para la aspersión aérea contra el narcotráfico la impunidad por crímenes de lesa humanidad curules sin cumplir penas y dejaron el país sumido en mermelada para gobernar medios de comunicación fidelizados con pauta estatal y tapando sus vínculos con grandes entramados corporativos internacionales quieren posar de pacifistas experimentados y grandes gestores para ocultar su influencia y protagonismo en el desastre actual del país cuando son evidentes sus cuotas gubernamentales este pronunciamiento ocurre en el contexto de la discusión sobre el impacto del acuerdo de paz en la política de la sociedad colombiana en especial frente a los desafíos actuales en materia de seguridad y gobernabilidad santos y la polarización política en la entrevista santos atribuyó álvaro uribe y al actual presidente gustavo petro la responsabilidad de profundizar la polarización en colombia según él ambos líderes han extremado sus posturas lo que ha resultado en un debilitamiento del debate democrático santos afirmó que esta confrontación política no sólo divide a la sociedad sino que afecta la capacidad del país para alcanzar consensos ambos se fueron a los extremos se radicalizaron los políticos y no quieren enemigos se los inventan además se vivió sobre los riesgos que implica esta dinámica en la leña el fuego de la polarización y la polarización vuelve a las democracias inoperantes depende a las instituciones durante la conversación santos se refirió a los cuestionamientos hacia el sistema electoral y otras instituciones del país frente a las críticas del presidente petro a la registraduría nacional santos defendió la legitimidad del sistema calificándolo como un activo clave para la democracia colombiana aquí no hay nadie que esté diciendo que hubo fraudes esa legitimidad es parte de los activos de una democracia puntualizó asimismo alertó sobre el impacto negativo de los ataques constantes a las instituciones si se taladra y se taladra algo queda por fortuna nuestras instituciones son suficientemente fuertes para no permitir que se afecte la democracia santos también comparó ciertas acciones de la cual gobierno con estrategias empleadas por regímenes autocráticos señalando que estas prácticas socavan los fundamentos de una democracia sólida llegar al poder usando la vía democrática pero comienzan a debilitar las instituciones el poder judicial el poder legislativo la prensa y el sistema electoral así quedan petro y uribe un enfrentamiento continuo el expresidente destacó como la constante confrontación entre petro y uribe ha intensificado las divisiones en el país según santos ambos líderes utilizan este enfrentamiento como una estrategia para mantener su relevancia política ellos tienen muchos seguidores y eso pomete al odio entre la gente los dos necesitan enemigos para mantenerse políticamente vivos entonces si no los tienen se los inventan se sienten más cómodos peleando entre sí que sentándose a hacer acuerdos finalmente lamentó la falta de liderazgos moderados que promuevan el diálogo y los consensos a tiempo que destacó la importancia de esos para el fortalecimiento democrático lo que las democracias necesitan es diálogo y acuerdos aunque sean difíciles pero lo que vemos es que ambos extremos están alimentando esta división y